Qué diferencia, ¿no? De un preceptor acosador a el mejor maestro y el ejemplo para muchos. Luján, en una de las noches más frías del año, una familia tuvo que dormir en su auto. Se le incendió la casa, no les quedó otra. Allí en el lugar está Roberto Funes. Roberto, buen día. Querido, buen día. Y aquí lo estás viendo. Estamos en este barrio aquí en Luján, con la casa totalmente destruida. Es lo que les quedó. Solamente los cimientos. Pero lo decías vos bien, con estos fríos, casi 6 grados, 5 grados, anoche llegó aquí la baja temperatura a 4 grados. Celeste y Ricardo duermen aquí, en este vehículo. Esta es su casa ahora. Ellos duermen aquí y los vecinos le traen comida. Recién venía una señora con una cacerola. Ellos se resguarecen como pueden. Mirá, acá estoy viendo frazadas, mantas. Es un matrimonio que está junto hace mucho tiempo. Él, curiosamente, es electricista industrial. Estaba trabajando y estaba luego también en una consulta médica. Le avisan a través del celular. Él no atiende porque estaba justo con el médico. Y cuando llega a su casa se encuentra que esto era justamente nada, la nada misma. El despojo absoluto de su casa, una casa que la cuidaba mucho. Tenía cuatro perros. Uno de ellos murió, lamentablemente. Y aquí lo tenemos a Ricardo y la tenemos a Celeste. Y mirá, antes de ir con ellos, esto es lo que ha quedado de su casa. Resumido a cenizas. Nada más. Es eso lo que quedó la casa. Y bueno, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Acá estamos con vos, dándote una mano grande. ¿Qué pasó? Bueno, me encuentro que estaba... Fui al hospital de Luján porque tenía que hacer una consulta. ¿Estás con bastón? ¿Qué te pasó? Tuve un accidente hace dos años y tengo prótesis de fémur, de la cual se me infectó y me iban a cambiar de prótesis. Iba a estar siete meses con convalescencia. ¿Y estabas en esa consulta? En esa consulta y me estaban llamando por teléfono de que clientes míos y no atendía por el momento. Estabas ocupado de una consulta. ¿Y entonces? Bueno, cuando termino con la consulta, vuelvo a mi domicilio y me encuentro con mi domicilio totalmente destruido. ¿Qué pasó? Está aquí Celeste también. ¿Cómo estás, Celeste? Bien, hola. Muy bien. Celeste, Germán, les cuento chicos, es artesana. Ella teje motivos mexicanos y perdiste tus lanas, perdiste todo lo que tenías porque trabajabas de eso, ¿no? No, estaba estudiando eso y perdí todas mis cosas de estudio, todo. Todo, 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 perdí todo. Lo que se dice, todo, todo. Claro, es que el fuego se lo lleva absolutamente todo, el fuego no te deja nada. Me decías, llegaste y encontraste con la... Me encontré con la mala noticia de todo incendiado y gente en la puerta. No quedó nada. Ni ropa, ni muebles, ni comida, ni recuerdos, ni fotografías, nada, nada, nada. Nada de nada me quedó. ¿Y qué vas a hacer ahora? Porque estás viviendo aquí en este auto que los vecinos te ayudan. Recién quiero contarles, venía una señora con una olla, con una cacerola, ¿no? Sí, con un poco de guiso y un par de platos y un poco de pan y todo eso. Vení, acompáñame, si podés moverte, porque le quería preguntar, ¿cómo sucedió esto? Porque vos siendo eléctrico, electricista industrial, ¿cómo puede ser que se incendie? Me dijiste que fue por un cortocircuito quizás. Fue un cortocircuito. Acompáñame, ¿podés? Yo te llevo. ¿Se te cayó el retorno? Bueno, ahora te lo van a poner los muchachos. Cuéntame, vení. Bueno, se ocasionó por un cortocircuito aparentemente de un... Vamos, yo voy entrando, cuéntame, vení. Por un cortocircuito. Bueno, aquí le están agregando, le están poniendo el retorno. Pero yo estoy entrando aquí, Germán, para que veas en qué estado quedó esta casa. Ellos acá tienen esta olla, mira, te voy a mostrar. Es el guiso que le trajo su vecina, lamentablemente, tomando mate, como pueden, cuidándose el frío. Este es uno de los perros que lo tienen aquí atado porque se escapa, se pelea con el otro. Otro de los perros murió. Y esta era parte de su cocina, su recepción, su baño, que también quedó resumido en cenizas. Y aquí viene, Ricardo. Ahora sí te podés, ¿no? ¿Qué puede ser lo que pasó? Bueno, yo tenía un conjunto de luces dicroicas para iluminarme. Y una de las dicroicas, aparentemente, tenía un transformador de 220 a 12 volt electrónico. Supongo, por la manera que se incendió el domicilio, que directamente se ha puesto en corto ese transformador. Y quemó lo que había, porque era de madera el techo. Era de madera. Era una casa de un estilo particular, me dijiste. Exactamente, una premoldeada estilo Tarzán. Claro. Voy a ingresar allí. Vení, acompáñame, si podés. Porque quiero que me cuentes, ¿qué era esto? Esto era la... Y la habitación. Roberto. Una habitación. Sí. Esta parte del lío. Y la cocina. Sí, Milba, te escucho. Estamos realmente impactados con lo que vemos, ¿no? Y lo que le queremos preguntar... Sí, un mini lavadero. Al vecino que nos va contando cómo era su casa, pobre, ¿no? Que ahora quedó reducida en cenizas. Puedes preguntarle, digamos, están impactados por lo que pasó, pero ¿qué es lo que piensan hacer? ¿Cómo van a ser esta noche? Se espera una de las noches más frías. Estamos en una de las semanas más frías del año. En el auto no es un lugar ni seguro ni saludable para dormir. Hace mucho frío. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Mirá, estábamos en situación durmiendo arriba del vehículo. Con el asunto de que vino Telefe, la Municipalidad de Luján volvió a accederme a que vuelva al hotel. Que me habían abonado en su momento tres días. Bien, o sea que esta noche van a volver a dormir ahí, digamos. Van a estar... Exactamente. No sé por qué tiempo, pero eso, bueno, se verá. ¿De alguna manera se te puede ayudar a pasar algún teléfono para que gente que, bueno, acerque elementos de construcción, que te den una mano, que te traigan algo, que sea chapas y algo para poder reconstruir esto? Bueno, ahí te doy los teléfonos. En tu teléfono. 23, 23, 500, amor. 25, 36. Bueno, igual, Roberto, ¿sabés qué vamos a hacer mientras él recuerda el teléfono y lo pasamos? Lo que hicimos también en otros casos, en nuestra página de Facebook, en la de Telefe Noticias, la gente que pueda darle una mano a esta familia se comunica con nosotros, ¿sí? Y hacemos de contacto con ellos. Pero bueno, si se acuerda el teléfono y lo quiere decir, genial. Decilo ahora, Celeste, ¿te acordás el teléfono? Sí, no, el mío. Decilo, por favor. 23, 23, 34, 39, 39. Repetí una vez más y despacio. 23, 23, 34, 39, 39. ¿Hace cuánto que están juntos? Hace seis años. Seis años. Y la verdad que era su casa, era su hogar, era todo lo que tenían. Bueno, vas a ver que algo va a suceder y te van a empezar a ayudar. Otra de las cosas que hace dos años que tengo tramitada la pensión por discapacidad y siguen médicos y no hay forma directamente de que se movilice. Pido a las autoridades nacionales que por favor analicen un poco más con lo que me pasó ahora. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que vos puedas seguir teniendo una vida un poco más digna y que, bueno, agradecer antes de cerrar a los vecinos que son muy solidarios y para que esta noche no vuelvan a dormir en este auto. Y como decía, aquí le han traído el almuerzo a los chicos y gracias. Y un abrazo grande. Un gusto. Bueno, muchas gracias. Fuerza, mucha fuerza. Estamos con ustedes. Muchas gracias, Roberto. Además, hoy va a ser una noche, creo que la más fría del año, así que por lo pronto tienen donde quedarse.